El encargado de la División Turismo de la Intendencia de Artigas, Darwin Braseiro, indicó que no le compete a la comuna instalar un puesto de información turística en el Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo, como sucede con otras intendencias del país. Estamos trabajando a full con lo que son los proyectos de fondos concursables que se aprobaron para Artigas. Estamos muy contentos por también los proyectos que presentaron los gurises de acá, tanto de la Tecnicatura de Utu como de otros estudiantes, y que fueron aprobados también en lo que respecta a Innova Turismo y demás. Eso habla en las claras de que se está trabajando en el desarrollo del turismo de Artigas, que era la necesidad que teníamos de que ese sector fuera impulsado y sobre todo a través de estos fondos estamos vinculando al sector privado, que era lo que hacía falta para desarrollarlo. Debe ser propicia la oportunidad, ya que días atrás se estuvo manejando en algunos medios que no había presencia de folletería de Artigas y demás en el aeropuerto de Carrasco. Y bueno, quería decirle a la población que estamos trabajando a brazo partido para estar en todos lados, pero esa dependencia no depende de las intendencias, depende sí del Ministerio de Turismo. Nosotros le enviamos folletería y demás al Ministerio de Turismo y ellos son los que se encargan de abastecer esas oficinas que ya, repito, no responden a nosotros. A otras intendencias y demás trabajamos muy bien y nosotros pedimos folletería y nos envían y hacemos ese intercambio fluido con hotelería también, pero ya digo, esa repartición no depende de nosotros. Sí hicimos gestiones para ver por qué no estábamos, pero no es directamente vinculado a la Oficina de Turismo de Artigas. ¿No hubo respuesta todavía al respecto? Sí, nos pidieron que enviáramos alguna cosa más que tenemos, una folletería nueva que hicimos que está para todos los que quieran levantarla en el Local 4, en la Oficina de Turismo. Y bueno, estamos haciendo las gestiones para que Artigas esté ahí, pero no depende directamente de nuestra oficina, ¿verdad? Braseiro, insertar Artigas en la agenda del Ministerio de Turismo no nos compete a nosotros, ya que, por ejemplo, el canotaje lo sacaron de Uruguay Natural y todas esas cosas. Sí, con lo del canotaje nosotros apoyamos en todo lo que pudimos y ya hicimos las gestiones para que esté en el calendario. Hay muchísimo interés del Ministerio de que así sea, es una actividad que cumplió sus 12 años y para el año que entra vamos a estar trabajando en coordinación con la gente que la lleva adelante, ¿verdad? No es sencillo a veces por un tema de tiempo y de agenda de los empresarios locales llevar adelante las reuniones que planificamos. Todos sabemos que la gente es ocupada y que se debe a su empresa y a su trabajo. Entonces no es sencillo. Y también no es sencillo a veces porque no tenemos la dimensión a dónde nos puede llevar el turismo en Artigas. Hay gente, como siempre digo, que todavía aprieta la puerta con un amatista. Eso hoy en día ya es una cosa que pasó a la historia. Nosotros tenemos que vivir de nuestro turismo, vivir de nuestros amatistas, impulsar lo que es una travesía como esa. En la página web pueden ver lo que fue, todos los lugares que hay. Nosotros registramos desde comunicaciones, viene mucha gente de afuera. Tenemos actividades importantísimas, pero creo que nos falta un poquito lo que es la conciencia del turismo.